Hola, soy Maite y vengo a presentaros el renovador de juntas, una forma rápida y sencilla de blanquear la junta de los azulejos. Vamos a verlo. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar y secar la junta a tratar, eliminando así todos los restos de polvo, grasa u otra suciedad. Antes de usar el rotulador, agítalo bien. Luego tenemos que presionar la punta del rotulador sobre la junta y deslizarlo lentamente. La punta fina, como veréis, permite llegar a las juntas más estrechas. Recuerda no mojar las juntas hasta pasadas 12 horas. El rotulador es anti-mog y resistente al agua, por lo que tu baño mantendrá un buen aspecto durante mucho tiempo. Bueno, pues ya hemos visto qué buen resultado de una forma rápida y sencilla. ¡Hasta la próxima!